Hola, el curso de Catador de Té es una formación avanzada en la que nos especializamos en el análisis sensorial del té. Recorremos los distintos terroirs, hacemos catas comparadas por cultivar, por cosecha, un montón de ejercicios técnicos y aprendemos a entrenar nuestros sentidos y nuestro cerebro para poder percibir e identificar los distintos sabores, aromas, colores, sensaciones que nos regala el té. Este curso lo puedes hacer 100% online desde tu casa y vos te preguntarás ¿Cómo hago para catar? ¿Cómo hago para entrenar el olfato desde mi casa? No te preocupes, te enviamos por correo postal todos los materiales que necesitas para hacer los ejercicios. Te vamos a enviar una caja que contiene esencias con las que vamos a entrenar el sentido del olfato con técnicas de perfumistas, de vanguardia. Te vamos a enviar una caja de tés con más de 30 variedades para poder hacer ejercicios en clase y fuera de clase en tu casa. Además vas a recibir por correo el cuaderno de cata con las hojas para poder hacer los ejercicios técnicos específicos y mi libro La cata del té con el que vas a poder seguir los temas teóricos y reforzar la lectura en tu casa. Así que si tenés cualquier duda por favor completa el formulario que está en esta página y enseguida te vamos a escribir. Espero verte ahí y te mando un beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias!